Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición de fin de año del podcast. No es de fin de año, pero ya estamos entrando a diciembre. Creo que este show va a salir la primera semana de diciembre. Simón, justo el primero de diciembre. Entonces, me acompaña mi co-host habitual, Livia Aro. ¿Cómo estás, Livia? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo sientes que finalmente llegamos a diciembre? ¿Vivos? Muy bien. Pareciera que fue ayer cuando fue enero. Sí. ¿O no? Pues, de hecho, sí. Pareciera que fue ayer cuando apenas nos estaban diciendo que íbamos a estar en cuarentena y que no iba a durar tanto. Simón, unas tres semanas o unos dos meses y luego todo el año. Y ahorita se supone que hasta verano del 2021, entonces... Al menos no es la peste negra, eso hay que agradecer. Oye, yo he estado escuchando como gente diciendo que cada tantos años llegan plagas y virus y cosas que arrasan con la humanidad. No es algo tan raro realmente, pero de todas las que ha infestado en los últimos milenios o algo, es de las menos mortales, si se puede llamar así. Entonces, deberíamos sentirnos afortunados, tal vez. Sí, sin duda es como que el lado amable, digo, realmente no queda de otra más que ver el lado amable, definitivamente. Pues sí, no tenemos muchas opciones, hay que ver el lado positivo. Yo suelo ser negativo, pero el día de hoy vamos a ver el lado positivo de las cosas. Diciembre, Navidad, Santa Claus, ya le pidieron los regalos a Santa. ¿Qué tal? ¿Tú hiciste tu lista, Livia? De hecho, no. No hay algo que quiera este año. ¿Te has portado mal? No, me he portado muy bien. ¿O has sido agradable? No, no, he sido buena persona y todo, ¿no? Me he esforzado en mi persona, pero... Pero realmente como que no tengo deseos de tener algo. Estoy muy de gusto. Pues, qué suave que no tengas así muchas ambiciones físicas. Materiales. O de posesiones. Yo sí tengo bastantes. Y, pues, nomás el programa de hoy va a ser un poco diferente a los habituales. Como todos, cada episodio hacemos una dinámica nueva. En uno vimos una película, en otro, que hice recientemente, en el que se estrenó hoy. Este, jugué una partida de Pokémon mientras hacía el programa, lo cual estaba interesante. Este, entonces, el día de hoy vamos a tratar de hacer también una dinámica que Livia no conoce. Vamos a jugar Ouija, nada más, ¿cierto? Le dije eso por mensaje y... Como que ni yo lo haría, a pesar de que no creo, ni yo lo haría. No me atrevería como a dejar esas imágenes allá afuera. Bien. Entonces, no vamos a jugar Ouija, Livia, pero vamos a jugar otra cosa. A ver. Es un poco más la botella, ¿no? ¿Cierto? Este, verdadero reto. Este, no, es un juego un poco extraño. Se llama Cumpleaños Famosos. No sé si has escuchado hablar de él. A ver. Alguna vez vi gente jugándolo en Twitch o en YouTube, no me acuerdo, y me llamó la atención. Es como un juego que es interesante para cinéfilos, pero también es medio pop. Entonces, no sé si estás lista para arrancar con la partida. Este, ok. Vamos a comenzar. Este, como tú nunca lo has jugado antes, es por turnos, ¿no? Uno empieza, el otro sigue y así. Al final de la sesión, el que tenga menos puntos es como el boliche, ¿no? No, o el golf. ¿Cuál es el que? Gana el que tiene menos puntos, no el que tiene más. Entonces, el chiste no es acumular puntos, sino no acumularlos, ¿no? Y ahorita voy a explicar la dinámica de cómo se acumulan o se pierden puntos. A ver. Entonces, voy a empezar yo porque ya tú no lo has jugado y sirve que tú me veas como lo hago yo y ya luego te toca a ti. Vamos a compartir la pantalla pues para que Livia también tenga oportunidad de jugarlo. Espero que no estés nerviosa. Está fácil, está medio ñoño, pero está curada. A ver. Y a ver si funciona. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, cada uno va a pensar en una celebridad. No me digas cuál, no me digas quién. Porque tú te venga a la mente como celebridad. Tú vas a pensar en una, yo voy a pensar en otra. Y para que vean que como yo voy a comenzar y para que aunque no voy a hacer trampa, yo la voy a anotar aquí en un blog de notas. Y para que no te la cambie de último minuto o algo así, porque ahorita vamos a ver por qué. Pero tú piensa en una, cuando estés lista nomás me dices ya. No me digas. Yo estoy anotando la mía. Ok, ya pensé en una. Ok, tú ya pensaste en tu celebridad. Yo ya anoté la mía aquí en mi blog de notas. Ok. Entonces, lo que sigue, vamos a visitar una página llamada, como el nombre del juego. Ay, ¿cómo sé? Aquí. Se llama Cumpleaños Famosos. No sé si has visitado esa página alguna vez. No. Famousbirthdays.com Entonces, supone que esta página recopila los cumpleaños de todas las celebridades habidas y por haber. Hasta muchos que ni yo conozco van a ser tiktokers o youtubers o instagramers. Ahí te ponen la primera plana los cumpleaños del día de hoy, los cumpleaños de mañana, los trending y otros detalles. Sí estás viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Sí la ves clarita más o menos? Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, yo voy a poner el nombre de mi celebridad. O más bien, tú me vas a decir, yo voy a poner el nombre de mi celebridad. Y del perfil de la celebridad que yo elegí, tengo que llegar al perfil de la celebridad que tú pensaste. Pero, nomás dando como puros clics. Igual ahorita tú vas a ver la dinámica conforme avance el juego, ¿no? Entonces, tú dime quién pensaste de una vez. ¿Ya lo digo? Sí, dilo. Ok, pensé en Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ok, yo para que ven que no hice trampa, yo pensé en Taylor Swift. Entonces, como yo voy a empezar, déjenme buscar el perfil de Taylor Swift. Ahí está, arriba. Es como una Wikipedia. Entonces, comienzo en el perfil de Taylor Swift. Del perfil de Taylor Swift yo tengo que llegar al perfil de Scarlett Johansson dando puros clics. Porque es como una página de Wikipedia. Entonces, ahí hay información de ella como su fecha de nacimiento, dónde nació, qué signo es, cuántos años tiene, algunos datos relevantes como de su vida, con quién ha colaborado, en qué rankings tienen diferentes categorías. Sus canciones más famosas, otras celebridades y cosas así. Entonces, se supone que del perfil de ella yo debo llegar al de Scarlett Johansson y cada clic es un punto. La cura es llegar a ella en los menos clics posibles. Entonces, creo que yo ya encontré el camino para llegar a Scarlett Johansson. Y para que veas también cómo se juega. Y también vas contando cada clic. Aquí sale Tom Hiddleston. Mi teoría es que Tom Hiddleston me va a llevar algo de Avengers y Avengers me va a llevar a Scarlett Johansson. Entonces, vamos a darle a Tom Hiddleston. Primer clic, llevo un punto, déjalo, lo voy anotando aquí. No sé si está medio confuso el juego o está sencillo. No, no, sí, creo que lo entiendo, ok. Ahora, el perfil de Tom Hiddleston debo llegar a otra cosa, si es que ahí mismo no dice Scarlett Johansson, que no viene ahí. Pero ahí vienen los Avengers. Entonces, voy a entrar a Avengers Endgame. Segundo clic, segundo punto. Y aquí debe haber algo que me lleve directo al perfil de Scarlett Johansson, más vale. Con tres clics llegué al perfil de Scarlett Johansson. Entonces, tengo tres puntos. Ya te va a tocar a ti. Yo voy a hacer tu mouse y tus ojos. Tú me dices si le doy para abajo, para arriba, a qué le pico, a qué no le pico. Y yo te voy a dar a la siguiente celebridad. Y tú vas a tener que llegar del perfil de Scarlett Johansson al de la celebridad que yo elija. Entonces, está todo entendible. Y así nos vamos como turnando. Entonces, como quiero que pierdas. Y la idea es ponernos celebridades difíciles para que tardes más en llegar y acumular más puntos. Y así perder, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿a quién se me ocurre que llegues de Scarlett Johansson al perfil de... Ok, te lo voy a poner difícil, pero no tan difícil. A Billie Eilish. Billie Eilish. La cantante americana. Rayos. Entonces... Ok. Casi todo es cliqueable. Su fecha de nacimiento, su lugar de nacimiento, su edad, su signo zodiacal. Todos los nombres que vienen allá abajo. Si quieres que le dé para abajo, me dices. Dale para abajo. Y ahí sale, ¿no? De volado. Tú me dices donde me detenga. Dale para abajo. Todas esas categorías también son cliqueables de... Este... En qué año nacieron, en qué fecha, a qué se dedica, cuántos años tiene. Qué signo zodiacal es. Personas cuyo primer nombre es Scarlett. O sea, eso también puede como ayudarte un poco. Ah, rayos. Sí me lo he puesto difícil. A ver, espera ahí. Creo que esto me puede ayudar. A llegar a Billie Eilish. A ver, intenta con Hailey Bieber. Ok. ¿Segura? Sí. Ok. Primer clic. Aquí voy a apuntar los clics. Dale para abajo. Cuando me detenga. O si me detengo. O si me detengo. O si me detengo. No me preocupa si tú alcanza a leer o no, porque siento que no se lee. Sí se lee, sí se lee. Espero que no parezca ahí de volada. Ok, dale clic en Justin Bieber. ¿Segura? Sí. Ok. Con este segundo clic. Justin Bieber. O sea, que anda con el birthplace. Dice Londres, Canadá. Hay un tipo. Hay Londres en Canadá. Ajá, Simón. Sí. Pero es canadiense. Canadá es un lugar extraño. No, sí. Pero se me cierra. Pero incluso, ajá, como ese tipo de cosas te pueden ayudar. Si tú dijeras, oh, esta persona es canadiense. Pues a lo mejor no me meto a una celebridad, me meto a Canadá. Y a lo mejor Canadá te lleva como a otras celebridades canadienses. Y digo, todo es como utilizable. Hasta los signos zodiacales. A lo mejor dices, ah, yo sé que ella es Pisces. Y los Pisces te lleva con otros Pisces. Entonces, pero te estás arriesgando también, ¿no? De Billie Eilish casi no sé nada. No, pues ni yo. O sea, sé quién es y que es famosa y todo. Pero capaz y por ahí viene. Entonces, ahí le estamos dando por abajo. Y hasta vienen personas que ni yo sé quiénes son. Entonces, por mi edad, obviamente, ¿no? Demonios. Ahora para arriba. Un poquito, un poquito, un poco más. Como es tu primera vez jugando, te puedo dar una sugerencia y ya tú decides si la utilizas o no. O no, o no quieres que te dé ninguna sugerencia. A ver, ¿qué sugerencia? Que en estas categorías donde dice pop singer, cantante pop. Ajá, porque se supone que te pone una lista de... Se supone, esta sección de en medio te dice en qué lugar de los cantantes pop se encuentra. Justin Bieber, segundo lugar. Aquí dice que ahorita hay alguien en primero, tercero y otro lugar. Entonces, yo me metería ahí. Yo me metería ahí. Tu tercer clic. Y ahí está Billy Eilish. Tercer clic. Y este fue tu cuarto clic. Ya llegaste Billy Eilish. Con cuatro clics. Yo llevo tres. Tú llevas cuatro. Entonces, repito. El gana, el que tiene menos, deja aquí. Tres, cuatro. Ahí yo va. Abajo llevamos el conteo. Nuestro marcador. Ah, no, es al revés. Tú llevas cuatro y yo tres. Perdón. Ok. No, no se entiende, se entiende. Dejalo. Este es nuestro marcador deportivo. Livia cuatro. Yo tres. Repito, aquí va ganando el que lleve menos, ¿no? Entonces yo voy. Entonces, Livia, te toca a ti ponerme en la difícil. Y de Billy Eilish mandarme a otra celebridad. ¿Qué se te ocurra? Wes Craven. Wes Craven de Billy Eilish. Demonios. Ok. Ok. Y obviamente no hay trampa porque tanto tú como yo estamos inventando las celebridades. Y no es como que yo ya me preparé. De Billy Eilish me va a mandar a Wes Craven. Entonces, demonios. Ok. Wes Craven. No sé qué signo es. Yo sí. No me digas, supongo. No sé si Wes Craven haya nacido en California. Demonios. ¿Me vas a hacer? Bueno, está Brad Pitt. Brad Pitt es una celebridad que ha trabajado con gente del size de Wes Craven. Porque todos los demás son adolescentes que no conozco, entonces. Yo te digo quiénes son. Y no creo que estén los más populares pop singers. Yo creo. Sí. Voy a agarrar a Brad Pitt. Mi primer click. Va a ser Brad Pitt. Ok. Siento que Brad Pitt me va a llevar a... Ok. Primer click. Brad Pitt puede llevarnos a donde quiera llevarnos. Sí. Kevin Bacon, ¿no? Que dicen que todos son seis grados de separación de Kevin Bacon. Ok. Aquí vienen unas movies de Brad Pitt. ¿Qué movies hizo Wes Craven? ¿Dónde haya salido alguien que haya compartido escena con Brad Pitt? Wes Craven. Viernes. Pues de hecho, Brad Pitt no sale en uno de Nightmare on Elm Street. No, ¿verdad? Él sale... No. Él sale Johnny Depp. ¿Pero qué movie ha hecho Brad Pitt con Johnny Depp? Ninguna, ¿verdad? No me digas, obviamente, porque... Jennifer Aniston salió en uno de Duende. Eso me puede servir. Tom Cruise salió con Wes Craven en algo. No, entrevista con el vampiro. Estoy como pensando en voz alta, pues, para que todo el mundo... Ok. Movie Actors. Simón, ¿no va a meter a Movie Actors? Algún Movie Actor me va a llevar a algún actor que ha trabajado seguramente con... Déjame ver quién está abajo primero. Wes Craven hizo una movie con Christina Ricci. ¿Quién más? ¿Y dirigió a la de Red? Ah, ahí también, ¿no, verdad? Ahí sale Rachel McAdams. No estoy seguro si ella es o no. Demonio, está difícil. A ver, tengo que... David Fincher, Benjamin Button. Estoy buscando... No sé por qué estoy hablando, Johnny Depp. Es como que Johnny Depp me va a llevar a... A él. Ah, demonio. Ok. Vamos a irnos a Movie Actors. Segundo click. Ok. Tom Holland no trabajó con Wes Craven. Leonardo DiCaprio tampoco. Timothy Chalamet, mucho menos. Johnny Depp ahí está. Pero... Nada me garantiza que Johnny Depp me va a llevar a Wes Craven. Aunque... Johnny Depp puede llevar... A Robert England. Robert England me puede llevar... A Wes Craven. Fuck. Estoy estresado, Olivia. ¿Por qué hiciste eso? Vamos a seguir viendo. Y a lo mejor hay otro allá afuera que... Mr. Bean. A lo mejor me lleva a Wes Craven. Danny DeVito. Hugh Jackman. ¿Sigues ahí o te congelaste? No, sigo aquí. Sigo aquí. Te estás volando en silencio de mí. Demonios. Ya, fuck it. Johnny Depp. Segundo. Tercer clic. Este... Sus películas... Vienen todas menos... Menos... Nightmare on Elm Street, obviamente. Tim Burton. Ok, Tim Burton me va a llevar a directores... Famosos. Y entre directores famosos tiene que estar Wes Craven. Entonces, deja ver quién está abajo. Primero, por seguridad. ¿Nathalie Portman hizo movies con Wes Craven? No. No, pero Tim Burton... Ok. El cuarto clic. Ahora sí, Tim Burton. Tienes que llevarme... A directores famosos... A directores famosos... Sean y Depp... Fuck. F***. Aunque... Como quiere decir que entre los directores famosos va a estar él. ¿Cómo lo pones tan difícil? Michael Jackson me llevará a Wes Craven Ellen me llevará a Wes Craven Si no, vamos a irnos a directores De hecho yo esperaba que Ellen me llevara a Billie Eilish Porque en una entrevista Billie Eilish dijo que era fan de Justin Bieber Pues tienes que confiar en que el perfil te va a mandar al otro Ok, directores famosos Por aquí debe estar Wes Craven Si no está aquí, debo encontrar uno que me lleve John Carpenter, Wes Craven, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 clics me tomó llegar el señor Craven Que nació el 2 de agosto, igual que yo Demonios, entonces 3 más 6 son 9 Se actualiza el marcador Y bueno, hay puntos Ahora sí, Livia Entonces tú te atoraste en este agujero Ahora voy a ver cómo le hago De Wes Craven Quiero que llegues Ah ¿Quién puede ser? Ok, de Wes Craven quiero que llegues A Paris Hilton Rayos Y hay como un camino en el fondo de mi cabeza Pero no te voy a decir Tú dime cuando quieras que le dé para abajo Sí, denle para abajo, por favor Y ahí sale de volada Paris Hilton, ¿trabajó con Wes Craven? Por supuesto que sí Vamos para abajo Me asusté cuando dije Oh no, ahí viene Paris Hilton A ver, espera Esto me va a costar varios clics Vete a Kylie Jenner ¿Segura? Sí Ok, Kylie Jenner Primer clic Dale para abajo Puede que a lo mejor te lleve Puede que a lo mejor te lleve Sí, dale para abajo Demonios Se huyó hasta el de Dale Dale a Kim Kardashian ¿Segura? Sí Ok ¿No quieres revisar toda la página primero? Ok Ok, dale para abajo No, 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 ya Demonios, para que él se deje No, pues Y ahí sale, ¿no? Dale Si sale, no te voy a dar ya nunca tips Nunca más No, dale a Kim Kardashian Ok, segundo clic Dale para abajo Demonios A ver Paris Hilton, ahí estás Fuck Tres clics se tomó llegar de Wes Craven a Kim A Paris Hilton, no me lo puedo creer Yo batallé un montón Entonces Cuatro Más Tres Que ya tenías ¿Cuánto es? Siete Libia sigue En la delantera Siete a nueve Pues ahora te toca a ti darme Un reto Pokémon A ver Que será bueno Me estoy arrepintiendo Saliste mejor para el juego de lo que pensé No, a lo mejor tuve suerte A ver Intentemos con Bill Paxton Bill Paxton Ajá Estás sacando como todos tus De todos los que eres fan Vi que no dije a Milio Portes Eso hubiera estado más difícil Y fíjate Y no sé si vengan celebridades mexicanas Yo también por eso Sí me han pasado por la cabeza algunos Pero dije No, no quiero ser Ok Mantengámonos con Con lo gringo Mantengámonos con lo gringo Y al final de la sesión Buscamos a Milio Portes Y si se aparece Ya sabemos que La próxima vez que lo juguemos Si es que lo juguemos Lo podemos incluir Ya incluimos mexicanos Debe haber algunos mexicanos Pero pensaría yo como así Súper Un Eugenio Derbez O algo así Pensaría yo Algo así de notable Si estarían Entonces Bill Paxton Viene a la casa de cera La casa de cera es terror El terror me puede llevar A otras cosas de terror Donde Bill Paxton Ha trabajado Sí Yo creo que ese va a ser Lindsay Lohan Nunca hizo nada Con Bill Paxton Michael Jordan Nunca hizo nada Con Bill Paxton Space Jam Space Jam Hizo con Bill Murray Bill Murray nunca salió Con Bill Paxton Ni siquiera sé Que película son de Bill Paxton A ver Espera Aliens Titanic Leonardo DiCaprio Me puede llegar A Bill Paxton Kate Winslet Obviamente Todo el cast James Cameron Otra vez los directores Si es cierto Debo llegar a directores Lo siento Se ve que cada quien Busca lo que conoce Así es Yo en chismes de famosos Voy a meterme A la casa de cera Primer click House of Wax Nunca he buscado Perfiles de movies Aquí Ahí sí no sé Cómo sean Pero mira Viene Horror Le puedes dar click La clasificación Parece que horror Va a ser el camino Este se parece A Bill Paxton Pero no es Brian Van Holt Damon Herriman Es el que salía De En la de Manson ¿No? De la del Tarantino Según yo Es el Es el Y si no Se parece mucho Tarantino Nunca trabajó Con Bill Paxton Movie Mira acá me recomiendo Otras películas Movies lanzadas En el 2005 Movies lanzadas En mayo Son como cosas Muy específicas Que sí pueden ayudar Digo no sé Si en este caso O no Por ejemplo Si Bill Paxton Hizo otra muy bien En el 2005 Podría darle ahí Yo lo mejor Pero no me voy a arriesgar Me voy a ir directo Con Horror 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 es mi segundo click A ver que sale Eat Megan is missing Babysitter Nunca he visto esa movie De Megan is missing Últimamente ha estado Como muy Como que la veo De hecho La he escuchado Pero no No me he tomado El tiempo de verla La bajé Pero no la he visto Pero yo sé que tú No ves movies bajadas Pero bueno De todo esto ¿Dónde ha salido Bill Paxton? Mira esta Nightmare on Elm Street Esa me hubiera llevado A Johnny Depp Por aquí debe haber Una donde haya salido Bill Paxton O alguien Que me lleve A Bill Paxton Demonios Ya no hay Quiet Place No sale ahí En El Exorcista Tampoco No había nacido Seguramente The Boy Split El Aro Joss Y no sale Bill Paxton Annabelle Tampoco Huérfana ¿Salen huérfana? Bill Paxton No The Shining No El Conjuro Scream Me llevaría A Wes Craven Otra vez ¿Ya para qué? A ver Piensa Piensa ¿Se murió ya Bill Paxton? ¿Sí verdad? ¿Para descanse? Tengo que ir a buscar Algo que me lleva James Cameron Jim Y no viene aquí Nada de Alien Ni Terminator O alguien Que haya salido En alguna Terminator Split Arnold ¿No hay Arnold Por ahí? No Nuevas películas De terror Casi Bill Paxton La niñera Vieron es 13 Pero eso es la nueva La purga Ahí sale Ethan Hawke Ethan Hawke Ha hecho una movie Con Bill Paxton Oigo musiquita De fondo ¿Qué pusiste de fondo? ¿Mandé? ¿Qué pusiste de fondo? No, nada Pero escuché De tu lado Me voy a ir a Tiburón Tiburón me va a llevar A Steven Spielberg Tengo la esperanza Que Spielberg Me lleve a James Cameron Porque en realidad No tengo ideas A lo mejor hay una muy obvia Ahí Que no he visto Y tú ya viste Pero no me vas a decir Obviamente Lo siento A uno es a Tiburón Tercer click Me duele que Spielberg Me lleve a James Cameron Me voy a enojar No Demonios Movies lanzadas En el 75 James Cameron ¿Cuándo empezó a hacer movies? En los 80 Movies lanzadas en junio Star Wars Rocky me puede llevar A Bill Paxton Rocky me puede llevar A Arnold Y Arnold me puede llevar A Terminator Porque si le pico a Spielberg Spielberg no Me va a mandar a George Lucas Pero no a James Cameron Pero no a James Cameron Sí, sí está difícil Pero bueno Puede seguir mi instinto Y meterme a Rocky Cuarto click Rocky Me debe llevar A Stallone Stallone me debe llevar A Arnold Ya le di otro A Stallone Cinco clicks Ya voy Yo creo que va a perder El juego Rocky Si no Los expendables Es lo que estaba buscando ¿Cáncer? Ah, no Actor ¿Vamos a Arnold De acá abajo? No Pues si no Vamos a Expendables Si más vale Ganar expendables Venga Arnold Si no me voy a enojar Ya llevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis clicks ¿No viene el Arnold? Demonios Falló mi estrategia ¿Por qué no salen la uno? Salen la dos O tú vas a gastarme Otro click Para irme a la dos Salen la dos Si no Ahí están en el póster Trampa Pero hey No tengo la culpa Llevo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete clicks Demonios Ok Stallone Me debe llevar A Arnold Carisma Carpenter Ni sabía que todavía estaba viva Esperamos Que funcione mi estrategia Arnold Otro click Ocho No sé por qué Creo que Arnold Me va a llevar A James Cameron Pero parece que no Porque no viene Se viene Conan Viene Predator Viene Total Recall Jingle All The Way Pero no viene Terminator Ah, pero ahí está Bajo la movie Ok Terminator 2 Noveno click Digo que ya de plano perdí James Cameron Me tiene que llevar Aquí está Terminator 2 James Cameron Décimo click James Cameron Me tiene que llevar A Aliens Que aquí está Onceavo click Y Aliens Me lleva Finalmente Después de 12 Maravillosos clicks Al perfil De Bill Paxton Paz descanse Entonces En paz descanse Me trae maldad 9 más 12 Son 21 ¿No? Sipi 9 más 12 Aquí se abre mi calculadora Por si acaso Wow 21 Que intimidante Se ven esos Puntos Ok Lo malo es que Desde que elijas Alguien difícil Es que La otra persona Puede también Tratar de Ponerte a alguien Igual Lo peor Lo peor Lo peor Lo peor Es correcto Bill Paxton De Bill Paxton Quiero que llegues A Una difícil Este Que puede ser difícil Ya veo Mis películas Ok ¿Debes? No, no Quiero ser tan así No sé Pensar en alguien Pero no Capaz que no viene Entonces no quiero Ok Esto sí tiene que venir Llega al perfil De Selena Selena Quintanilla Selena Quintanilla La cantante No, Selena La cantante De Tex-Mex Cuya serie Se aproxima El 4 ¿Seguro? ¿Seguro que sí viene? Tiene que venir Si no viene Ya ganas automáticamente O es más Ok Voy a hacer esto Voy a Descompartir la pantalla Tomos Como te toca a ti Competir Si Para ver si viene El perfil Yes No No hagas trampa Ok ya Si viene Si viene Entonces Selena Quintanilla Si existe ¿No? Yes Como que está difícil Pero no tanto Porque en mi cabeza Hay una manera de llegar ¿Mande? O sea si existe Pero me refiero A un perfil Ah no Sí Pero me refiero A que Digo Como que Según yo Está difícil Pero no tanto Porque creo Que hay maneras Ingeniosas De llegar a ella Entonces Bueno Ya me aseguraste Que si viene Entonces te voy a creer Ok Por el bien del juego No te mentiría Porque estaría Como chafa Bueno Cierto No tenemos Interventora Aparte de la secretaría Entonces Claro Claro Ok Esto se va a poner Esto ya se puso interesante Debo decir A ver Tú dime si quieres Que le de para abajo Ok Bill Paxton Nunca cantó ¿Verdad? No Nunca cantó No creo Pero a lo mejor Hizo movies Con cantantes ¿Qué tiene que ver John F. Kennedy Pues hizo Salió de él Tal vez ¿Qué? Nunca viene A película Ok Dale para arriba Un poquito Esto está Twister Ah pues sí Pues ahí sale Ay ¿Por qué no pensé En Twister? Yo pensé Que por ahí Te ibas a ir No pues es que Como que Sé que tú eres Más fan de él O sea no es que no sea fan Pero pues hay artistas Que uno tiene Como más presentes Que otros O sea me fui como Se me borraron Como todas las movies De Bill Paxton Y como que me fijé Con Aliens O sea sé que he hecho Otras Pero O sea como Apolo 13 Twister Intenta ahí En la parte Donde dice Sí dice Born Ajá Que nació en Texas Ajá Simón Ahí le doy Sí Demonios Tal vez vas a llegar De volada Y yo según Bien difícil Te odio Olivia Mira mi papá Era fan de Selena Quintanilla Por ende Me hizo fan De Selena Quintanilla No o sea Pues es que Digo El juego también Es como de ingenio Y creatividad Entonces Pero mejor yo No lo tuve Aunque eso van a ser Puros como nuevos Entonces No sé si reconoces Puros hombres Para empezar Mira Matthew McConaughey Simón No sabe que nació en Texas Al llegar para Pues sí tiene toda la finta De Tejano Son como puros actores Hombres Como que te mandó Puros Puros actores Nacidos en Texas Rayos Entonces Ya está abajo Bill Paxson Es todo lo que da Para abajo ¿Verdad? Sí Rayos Durán nos dicen Teñas Que oficialmente Esto creo que Así lo voy a perder A ver Son puros actores No hay nadie Que cante ahí O sea Pues hay Los chavitos Estos no sé si canten La verdad Yo creo que Son como Pero son hombres ¿No? Sí Aparte de que son No Aparte de que No veo ninguno Que cante A ver Dale para abajo A ver si me Topo con algún Cantante Ay ya sé A ver Espérate Ok no Dale para abajo Ok Debo de dar con JLo Tengo Tengo Que dar con Jennifer López El problema es de que Nadie aquí Tiene relación Con Jennifer López Pues no Pero es donde puedes Hacer como cadena De movies Como Nadie con Jennifer López Pero con alguien Que alguien Que alguien Con Jennifer López Es donde vas Formando Me estoy esperando A ver Que actor De aquí Estás Saliendo De alguna película Con Jennifer López Pero Yo lo estoy moviendo Si quieres que me detenga Tú dime Yo me detengo Yo estoy asumiendo Que quieres Que le ve Es que estoy buscando Quien podría tener Como que Que se debe Pero no Creo que Ninguno de estos A ver Como que siento Que es más fácil Cuando uno No está en el spot Porque como que yo Me están llegando Como varias cosas A la cabeza Tú eres la que está Compitiendo Como que relajado Esa es la actitud Que debo Relajarme Y no estresarme Para el siguiente juego Para el siguiente juego Deberíamos como innovar Una regla De que te puedo dar De que te puedo dar Una pista Pero vale como Por dos o tres clics Entonces como Ya tú decides Si aceptas Porque igual Ni siquiera te consta Si la pista Te va a llevar a algo Entonces De que te va a llevar a algo A ver Dale para arriba Ni modo Este Me van a costar Ver los clics Esto Me van a costar A ver Será A ver Dejalo ahí Aquí Como que está Medio pixeleado Pero Trato Trato de pensar Como de Ok Tal vez no me van a llevar Directamente A Jennifer López Estos sujetos Pero Me pueden llevar A alguien Que me lleve A Jennifer López Claro Bueno Pues este Muy Muy difícil O sea Si pero Es fácil Cuando uno No está en el spot Pero En mi cabeza Si hay como Una conexión O sea Tampoco Siento que exagere En el nivel De dificultad Y al final Te explico Según yo Mi Mi logística Ok Tú Según Que de hecho Siento que tú Vas por el buen Camino Como o sea Pues si Selena La interpretó J-Lo Y J-Lo Es actriz Y entonces Empezaste en Bill Paxton Una actriz Y un actor No es como Según yo Tan difícil Conectarlos En mi cabeza O sea Si es difícil Pero Es no más Cosa de Hacer juego De relación De Quién actuó Con quién Que actuó Con quién Que salió Con quién Que salió Con J-Lo Entonces Es por lo único Tigo Que sabía Que podía Estar No tan difícil Probablemente Me arrepiente De esto A ver Dale para Para abajo Un poquito Es que todas Las cosas Que creo Que pudieran Tener conexión Nada más A ver Dale 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 para abajo Ahí A ver Dale al niño Que sale Modern Family ¿Cuál es? Dame el Rob Hugo Rico Rico Rodrigo Ese Le doy click ahí Sí Sí Ok Sí Segundo click Ajá A ver Y de hecho Está chistoso Porque ya tú Yo no veo Modern Family Yo ni se veía Quién era Entonces tú sí Entonces te puede ayudar Eso a lo mejor Cosa que yo no hubiera Pensado en eso Eso espero A ver Dale para abajo Igual Yo te digo Ahorita A quién Hubiera dado Click yo Si no se Alcanzaría Algo Me dices Porque si Lo estoy Yendo Medio Pixeliado No sé Por qué Por tu lado También Un poquito Ahorita Lo más Nada que ver Si no A ver Dale para arriba Está modern Está modern Pero no No es lo que No lo quiero hacer Todavía Dale para Más arriba A ver Dale en Leo Leo ¿Segura? Jennifer López Es Leo Sí Demonios Eso es desventaja Para mí Que sepa signos Tercer click Que yo no sé Entonces Dale De hecho Me va a sorprender Me va a sorprender Mucho Que Jennifer López No esté aquí Oh shit Ahí está Jennifer López Dale click A Jennifer López Livia ¿Por qué eres tan buena En un juego Que acabas de descubrir El día de hoy? Porque son chismes Y yo El chisme Mi pasión Me alimenta Espero que no Venga ahí No va a venir Qué gacho Si es con lo que Su carrera vivió Ahí está Selena Dale click Pero esa es Es la película Es la película Yo es La actriz Yo soy la cantante Pero le doy No, no, está bien Sí, tú dale ¿Segura? Es la Tú dale Ok No quieres ver Como más para abajo A ver si hay algo Ah, bueno Dale más para abajo Pues Y ahí está No, mierda No, ahí está Claramente ahí está Cinco clicks Selena Quinto Quinto Esa no es O sí Sí Seis clicks Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Sí, sí Eso ya es Aries En seis Malditos clicks Y hubiera llegado En menos Y hubiera tenido Más conocimiento De actores Que son Aries Me sé de los leos Porque pues Es mi mes De cumpleaños Siete más seis Son trece Yo me hubiera metido A Woody Harrelson Porque Woody Harrelson Hizo el asalto Al tren del dinero Con Jennifer López Entonces Pues Actuaron los dos juntos En una movie Incluso por un momento Pensé Dije a lo mejor Matthew McConaughey No sé qué hicieron juntos Pero a lo mejor Él me lleva otra cosa Yo nada más Porque no tenía La certeza De que Matthew McConaughey Hubiera trabajado Con JLo Porque no me acordaba Ninguna película De ellos juntos Y le pensé Le pensé y lo consiguié Pero no Pues bueno Trece a veintiuno Ya nunca me vas recuperar Es una diferencia De siete De nueve puntos O ocho puntos No sé cuántas Pero bueno Claro que sí Ok Te toca a ti Mandarme a alguien Del perfil de Selena Digo es mi culpa Porque yo Me metí a este hoyo Y ahora yo tengo Que salir de Selena Que será bueno Barcelona Quintana Ya ¿Cómo? Tienes pie de mí Acuérdate que voy perdiendo Misericordia en tu Trata de pensar A alguien que sea cool Y que sea actual Cuando yo Entré al juego Dije Voy a Espero que No ganarle a Libia Muy gacho Porque es la primera vez Que lo caiga Y yo conozco Y yo conozco las reglas De ella No a lo mejor Tarda en adaptarse Te sirvió Modern Family La verdad Si te funciona A tu beneficio Es que pues Pensé en eso Porque dije Actores latinos O algo Me va a llevar Sofía Vergara ¿No? Sale ella y no ¿Verdad? Sí Sí La amo Mi papá y yo Somos fans de la serie A ver Ay Trato de pensar En alguien bien cool Ok Intentemos esto Bill Skarsgård Bill Skarsgård Es el Pennywise ¿No? Sí El atractivo actor Que hace de Pennywise Ok Estuve así De decir Robert Downey Jr Pero no Bill Bill me ganó Pues es como más famoso Entonces a lo mejor Hay más conexiones Probablemente De hecho hay una Pero no Te voy a decir ¿Cuál es? Pues con Selena Menos Yolanda Saldívar Pues está difícil Salir de aquí Porque Son parientes Oh Ok Sarsgård La única movie Que sé de él Es Pennywise Sé que seguramente He hecho otras Pero Está la chica De Stranger Things Stranger Things Me puede llevar a Pennywise fácilmente Ok Muy bien Eso es O sea Accidentalmente Me sirvió de algo Haber visto Stranger Things Que de hecho No era El hilo Que esperaba Que siguieras Pero está bien Pues Es que La opción Está O sea Está Jennifer López Otra vez Pero pues Tendría que regresar Yolanda Saldívar No me va a llevar Las canciones De Selena Tampoco Chris Pérez No sé quién es Es el esposo De Selena Quintanilla Simón Voy a irme con Sadie Zink Si es la de Sueño Things Primer click Ahora esta niña Me tiene que llevar Al uno de los niños De Stranger Things Y el señor Te iba a llevar A Pennywise Y Pennywise Me va a llevar A Bill Skarsgård Pues no hay ninguno Bueno está Millie Bobby Brown Pero es lo mismo Ella no sale En It Simón Tiene que meterme A Stranger Things Simón Simón Señor Things Segundo click Espero que este Este menos doloroso Que No no Va a estar menos doloroso No está fácil Que el anterior Ya ni estoy seguro Quién sale En It Es este ¿No? El narizón Ay Si está en obvio No nada más Estoy así Como checando Solo entresierra Poquito tus ojos Y vas a ver Que los niños No han cambiado mucho No Vámonos con Finn Wolfhard Tercer click Es correcto No vale que venga It En tu perfil Yes Ahí está It It Chapter 2 Ahora en cuál sale Bill Skarsgård En las dos ¿Verdad? Pues sí Capaz que no ocupo No sé ¿Sale en la uno O en la dos? Después en las dos ¿En las dos? Dijiste en la dos O en las dos No me debes dar pistas En ambas 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 En las dos Voy a irme en la dos Porque si me equivoco Aquí hay más actores Que me pueden regresar ¿Quién le arrancó El brazo a Georgie? No va a venir ¿Ves? ¿Cómo no? Ahí está Ah no, si esto fue el tercer click Bill Skarsgård Quinto click Fue menos doloroso Pero de todo modo Sigue incrementando Y si lo hubieras dado Jennifer López Hubieras llegado Porque eres Leo Sí, pero Ahí sí Yo no Era como si no existiera eso 26-13 Te sabes que te tengo que dar Alguien Que te haga batallar Porque quiero que hagas Me urge que hagas Un montón de puntos Y dice en qué turno vamos Porque empecé yo Seguiste tú y así Pero ya no sé Cuántos han pasado Nomás tengo que saber Que tienes que cerrar tú Porque yo empecé Entonces es lo único Pero todavía no Vamos a Unas rondas más De Sarsgård ¿A quién te mando? Hay uno que tengo En el fondo de mi cabeza Pero Como que no lo he querido sacar Porque siento que Cuando cae en ti Siempre cae En cosas Que en mi cabeza Está fácil llegar Ah Pero Todo lo mejor No es cierto Sarsgård Ok No, esto no Quiero Que de Sarsgård Llegues Ah Puede estar fácil Pero no sé Qué tan fácil Va a estar Sobre todo No he visto Que salga Su nombre Y eso Que hemos pasado Como por muchos Actores juveniles La actriz La actriz que sale De Dora la Exploradora Isabela Monera Sabes que no lo ubico ¿No sabes quién es? No ¿O familia al instante? No la dice Pues canta también Y hace otras cosas Pues está muy difícil No sé quién es Soy vieja Pues pensé que era Como famosa Pero igual ya Tienes como algunas Referencias Para llegar a ella Pero no sé O lo cambio Lo cambio En pro de que Si alguien le conozca Tiene que ser Alguien conocemos Sí, no Yo no la conozco Pues yo sí la conozco Pero tal vez tú no Ok, está bien Te salvaste Ya, pues demonios Te voy a No, es que Qué tal si no viene Tiene que venir Porque es una persona famosa Pero no sabría Cómo empezar a llegar A ella Pues si es del otro lado Si es gringo O gringa Tiene que Ok Me disculparás por siempre Pero quiero que llegues Al perfil Ok, espérate Deja Deja Y es trampa Porque yo sí veo Como si están o no están Y tú no puedes ver Lo cual es trampa Ok, sí, sí está Y tú estoy viendo Me lo estoy guardando Pero digo Ya, para qué Creo que llegues Al perfil De El gran actor Charlie Chaplin A la madre Ok Wow Te fuiste a lo grande Es famoso Está en la misma categoría Son actores Hombres Entonces Ajá No está tan difícil Pero seguramente Está difícil Entonces Ok A ver La Chaplin Ok A ver Vamos para abajo Hay que revisar No le puedo Pensé que era hijo De Fumke Jensen No lo es Y ahí sale Abajo Todos los Todos son los difíciles Porque quiero Que hagas puntos Entonces Si no voy a perder La partida No, falta que te puse El signo de Chaplin Y digas Es Leo No, no creo que sea No No Charlie Chaplin No No es Leo A ver A ver Espera A ver Vete a la parte De Ahí está arriba Hasta arriba Para No, no Sub Ajá Sub Gracias Vete Ahí Ahí Dice Sweden Suecia Suiza ¿Nasivos en Suecia? Ajá Pero Ok Te va a poner como Todo Ok Ahí le voy a dar Es tu opción No, falta que Chaplin sea sueco Y otra vez voy a perder A ver Dale para abajo Ah, viene esta Greta Greta está cool Greta Thunberg Thunberg Pues es celebridad Pues es que sí abarca Como digo Un montón de cosas Entonces En ese sentido Por eso sí podemos ser como O sea Es probable que sí Vengan el que se te ocurra ¿No? Deportistas Este Cantantes Influencers Que de hecho La A ver Si no viene Ava Por ahí Porque Ava es Ava es la onda Dolph Lundgren Y digo Vienen miles Que ni sé quiénes son ¿No? Hasta ahí Concluye A ver Espera Dándole para arriba Dándole para arriba Dándole para arriba Alicia Vikander Alicia Vikander Ella sí sabía Que era Sueca Sí sabíamos A ver Espérate Detente ahí Ahí Justo ahí Detente Uno de los ¿No? Chicos Seguramente Ninguno de ellos Sabe quién es Chaplin Probablemente No lo sepan Pero Una de esas chicas By the way Es una modelo Es una modelo Una modelo De Victoria's Secret Elena Hosk Elsa Hosk Perdón Esmo Sí Entonces Ella Ella usó En algún punto El Sí usó El bra de Victoria's Secret By the way Le tocó una vez Pero Pero creo que lo hizo Muy bien Este A ver Dale a Elsa Vamos a reservarnos Con Elsa Elsa Hosk ¿Seguro? Sí Qué conexión Esa me extraña Estás haciendo Pero Soy fan Absolutamente No No tiene ninguna conexión Este Pero Necesito Que me lleve Algo popular Dale Fica Elsa Ok A ver Es por ahí Ok Suecia Noviembre Se está cortando Un poquillo Dale para abajo Dale para abajo Esta sí En algún punto Me va a tirar Dale para abajo Ok Sí Se ve bien Píxelea La pantalla Si quieres Te leo las categorías A ver Dale para más Para abajo Para abajo Joe Biden También viene ahí Y PewDiePie Y si Y si Estuvieramos buscando A Joe Biden No lo hubiéramos dado Con él Jamás No Pero ya sabes Ahora A lo mejor Kennedy Me hubiera ayudado A Joe Biden Digo Es un presidente Pues ahí hay Otras modelos A ver Espera 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 No sé por qué Fíjate que La primera vez Que hice la prueba También se Píxeleo Luego Ahí está Creo que se Arregló A ver Sí Aquí también Dale Dale para arriba Ahora Ahora sí Ya puedo ver Sí Te podía leer Pero sí Elige Tu muerte No No Sigue Ando para arriba Así como que Muchas opciones No No Espera Espera y verás Perdón Perdón Es que te quiero No le hagas Tanta Así Así El zoom Que tienes A todo Dar Ok Dale para abajo Vamos con Kendall General Tú y tú Kendall Tú quieres usar Las generals Para todo No para todo Y no Eso no es Ella Son modelos La categoría La categoría Es general Modelos No No la puedo usar A ver Dale A lo mejor Ella viene ahí Porque Por eso La pueden Dale para Ok Dale En A ver No No Candice No Candice Es de Sudáfrica Hay Victoria Secret Models En general Todas las que han sido Alguna vez Sí Pero No Bueno Jairi Que uno Me sorprende Déjalo Solo También Es de Sudáfrica Sí Aquí Ya te estoy Dando el gane Así Bien bonito Vete con Taylor Hill Quién sabe Ahorita Tenemos 13 puntos Puede que No los hagas Pero bueno Taylor Hill ¿Segura? Sí Porque realmente Estoy en un hoyo Segundo click Ah no Tercer click Sí A ver Dale para abajo No hay nada Que que hable A ver Espérate ¿Dónde nació? Dale para arriba En Palatine Illinois Illinois Ok Illinois Sí Dale Ok Dale para Vale Más para abajo Taylor A ver Más para abajo Creo que Se me está ocurriendo De una manera No ahorita No ahorita Tal vez No muy convencional Pues ajá Pero no sabría Cómo llegar A esa manera De entrada No sé Si desde aquí Se pudiera Es que Chaplin Es muy difícil Es como difícil Ajá Pero Digo Que todavía Ha sido Por la ruta De modelos Se me hace extraño Porque yo Trataría De llegar al cine De algún modo Cómo llegar al cine Al cine clásico Y cine viejo Y así Y así Eso hubiera sido Mi Por ejemplo De Bill Salk A lo mejor me hubiera ido A su papá Y de ahí Pues un actor más viejo A lo mejor ha actuado Con otra gente vieja Y vieja Y así Yéndome como Puros rucos Pero digo Esta ruta de modelos Está extraña Bueno El problema aquí Es De que Cómo te explico Este No No he visto cine Del papá De Bill Entonces Ah no Pues ni yo Pero A su Es como nomás Por lo De pensar Pues es un actor ruco ¿No? Pues asumo que Algo me va a conectar Y aparte Otra No debería dar Estas pistas Pero igual no me molesta Si ganas La La hija La nieta Y la bisnieta De Chaplin Las tres son actrices También actúan Entonces Podría llegarse A un Chaplin Con En base a los familiares Que siguen actuando Pero si tendrías Como que Saber en qué movies O series han salido Exacto O sea Igualmente serían como Que mil Mil clics A ver No esperas No lo muevas todavía A ver Dale a Justin Bieber Es como tu Comodino Justin Bieber Te lleva todo ¿Segura? No Espera No lo hagas todavía Es que Es que Yo sé que ese hoy Ha salido Ha salido Con varios modelos Y estoy buscando Alguien Que tenga el mismo Mes de nacimiento Que Chaplin Según yo Chaplin Chaplin Es Aries Según Hay mi lógica O sea No digo que tenga Razón Pero Hay muchas maneras Muchos caminos Llevan a Roma Es correcto Es muy correcto Qué difícil es esto O sea No 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 Apera Tú estás yendo como por tu teléfono Y haciendo trampa A ver, espera Pero está bien, como es la primera vez que lo juegue Le vamos a dar permiso De hacer trampa Ok Sí, me Creo que me resulta pensar mejor Sí, escribí Entonces Espera, espera Sí, porque si estoy como que tan dispersa Esto no va a funcionar Está bien, está bien Entonces Pues aquí va la reseña de Aztec La película que Livia no vio Ah, sí, por favor Eh, no, sí la quería ver Como no la viste Por eso tuve que inventar esta dinámica Porque dije No vamos a reseñar nada Me disculpas Pero vi otras películas Que sí estaban No como Aztec, que la quitaron así Hubieras visto una de Chaplin A lo mejor te ayudaba Posiblemente Posiblemente Fíjate que En una de las categorías anteriores Que no te voy a decir cuál era Salió una actriz Que salía en las movies De Ingmar Bergman Que es un director clásico Entonces digo Mejor viéndote a directores clásicos O cosas en blanco y negro Te pueden conectar No te debería dar pistas Ya me caí Ah, sí estoy Estoy tratando como que Hacer conexiones Pero Su máquina O sea, ahorita creo que Todo es una buena idea O una mala idea Estoy Estoy en ese punto Te voy a Te puedo dar una pista No sé si te va a servir de mucho Pero vale dos clics Tú elige Ah, gracias O vale un clic Pues un clic extra Ah, esto está difícil Este va a ser como el intercambio Vamos a pedir pistas Pero nos cuesta un clic Pero y no sé Y porque la pista te puede ayudar Y puede que no te sirva de nada Entonces Porque es lo que a mí se me ocurre A lo mejor No te sirve de nada Pero deja ver bien Si de aquí puedes llegar a la pista Porque si no Entonces no tiene caso Ah, espera Antes de otra cosa Dale clic a Justin Bieber ¿Segura? Ok Sí Pum, ya Cuarto clic Ajá Ok, dale para abajo Baby No, no La reina Elizabeth Es clickeable Ella está viva Desde los tiempos de Chaplin Eso es muy correcto Están nacidos en Canadá Pieces Primer nombre Justin Selena Gomez Shawn Mendes Ariana Grande A lo mejor Ariana Grande No, espera A ver Selena Gomez Es cáncer Shawn Mendes Es Leo La Hailey Es Pieces Dale para abajo Tengo mis alergias A todo lo que dan Y ni siquiera sé por qué Porque realmente Si he como que Tomado mi Mi clorofenamina Entonces El gato No, mi gata jamás Me haría eso El gato Con botas La tanda Siento que estoy Como en una espiral Sin fin Ay, ya La he fregado Vete con Más Arriba A lo mejor Estaba muy difícil Es mi culpa Tiene que haber Alguna forma Total Para arriba Quería que hicieras Puntos Pero no que sufrieras Me estoy rompiendo La cabeza Pues yo sí estuve Con Bill Paxton Y eso que Eso estaba más fácil Como que me blanqueé De que no sabía Qué movies había hecho Tú sigue Tú sigue A ver Vete a Queen Elizabeth ¿Segura? Pues es todo Lo que se me ocurre Porque Ok, vamos a Vamos Quinto Click No, sexto No, sí Sí, sí el quinto Ok Reina Elizabeth Segunda Eh, puede que te ayude Porque Hay cosas ahí Como de años En que nacieron Y 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 cosas así Dicen que es reptiliana ¿No? Pues Solo mejor Voy a dar Nos Por abajo Jorge Quinto Príncipe Andrew La Princesa Diana Harry Harry Struman Nacidos en Inglaterra Otros viejitos ¿A verdad? Para abajo Por ahí Veo algo Pero no sé No te voy a decir A ver Dale para arriba Porque Digo Cada pista Que uno nos regale Cuesta un click Sabes La nueva regla Que estoy implementando Ok A ver Dale Nacido en Inglaterra ¿Seguro? Pues Te vas a salir Inglaterra O Londres Inglaterra Ah bueno Londres Ajá Londres ¿En Londres? ¿Es pura Inglaterra del país? ¿O es puro Londres Londres? Elige Ah Espera 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 No Creo que Dale a Londres Igual Si No Me lleva Si no Londres Si no me lleva Pues Ajá Ahí va Londres Inglaterra Es el sexto Ok Tengo una idea Con esto Pero Dale para abajo Antes de emocionarme Dua Lipa Ah la amo Robert Pattinson Ah Me cae bien Me cae bien Y por ahí Hay una que Que pendeja Hubiera agarrado Cara Cara De La Vinge Ah Ella fue modelo De Victoria Cypher Dale para abajo Pues ahí está Jessie J Dale para abajo Amy Winehouse Alan Rickman David Bowie O sea Hay como muchas opciones Así más viejitas George Michael Daisy Ridley Daisy Ridley Daisy Ridley Emilia Clarke O sea Que rey No se lo pensé Charlotte No digo que no sea importante Pero Come on Es un bebé De 5 años Y es En la lista de popularidad Puede que esté muy chida La niña Pero A ver Dale para arriba Naomi Scott Kate Beck Hiceo Hay buenas Londinenses ¿Vale para arriba? ¿Vale para arriba? ¿Vale para arriba? ¿Vale para arriba? O iba a ser Una película De Chaplin O algo así Ok Le voy a dar click Click número 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pero la iba a ser ¿No? Dale para abajo Emma Watson Robert Pattinson ¿Pattinson salía en las de Harry Potter? Sí Él fue Cedric Vigori Es que nunca las he visto Vi como la 1 nomás Bueno y las bestias fantásticas Tienes que verla Cedric Vigori Este Sale en la 4 Y murió A manos de Voldemort Muy triste Muy triste Ok Te voy a dar la pista gratis Si quieres Porque igual no te puede llevar a nada ¿Tanta lástima? No pues puede que no te lleve a nada No pues no es lástima Pero no sé Igual si está muy difícil Ok Digo Antes de que me des la pista Tiene que ver con Emma Watson Pues no A lo mejor ella te lleva a otra cosa No es que ni siquiera la pista está aquí Si no Es lo único que se me ocurre a mí O la ruta que yo buscaría más bien No sé si Si te va a llevar o no te va a llevar Pero Ahora Vete Vete a Emma Watson Con usted No quisiste mi pista No te iba a costar nada Sí Emma Watson La voy a querer después Ok Dale para abajo Dale para abajo Dale para abajo Como fan de Jennifer Lawrence Hace mucho que no la veo en movies Siento que después de madre No la ha vuelto a ver en nada Se retiró De hecho A ver Vete Un poquito más para arriba Nada más para el signo zodiacal En Aries Ahí está Aries Nacidos en Francia Primer nombre Emma Nacidos en París De 30 años No Aries ¿Segura? Sí Aries Noveno click Creo que ya empatamos Entonces ya Me estoy Tranquilo Dale para abajo Son como puros niños Dudo mucho que Chaplin Venga ahí En los Aries Es famosos Yo esperaba que sí Porque Charlie Chaplin Lo es Dale para abajo Ah sí pero Sí Esa es la lista Como de popularidad Entonces Dudo mucho que ahorita Gente esté googleando A Chaplin Que haga la lista De popularidad Por eso Había pensado En este Daniel Radcliffe Porque dije Bueno Tal vez Si eres inteligente Pues Dale click En Robert Downey Jr Eso es lo que te iba a decir Tu décimo click Ajá Dale para abajo Porque Según yo Y no es clickable La parte Donde viene ahí Así que te ponen A prieto No es clickable Sí Dale para abajo Eso ya es culpa De la página Pudiste haber llegado De volada Pude haber llegado Ahí pero no A lo mejor no hay manera De llegar a él Con clicks No tan directamente Pero sí Sí existe en la página ¿No? Sí Ok Pues ni modo Me va a costar Otro click Dale un poquito Para arriba Y dale En más películas De Robert Downey Jr Bueno Para abajo Aquí Aquí donde dice More Este es tu onceavo click Y ahora sí Vamos para buscar la de Van a salir puros Avengers Ya sé No sale ahí Hasta arriba No es de las movies No es de sus 21 movies Más populares Porque obviamente Acá paran Las de Avengers Yo creo que esto ya es como una pared Porque ya de aquí No vas a poder salir Porque ocupas A ver Digamos que ya perdí Pero que iba a ver Cuántos clicks Me hubiera llevado Dale para abajo Ajá No pues eso ya no es Ah ok No ni modo Cliqueable Ya perdí Me rindo Mira Busca Una conexión Lo único que estoy seguro Es que la Hija de Chaplin Salió En Jurassic Park 2 En la de Reino La de Bayona ¿De qué? Y su Y su nieta Sale en Game of Thrones Salió en las primeras temporadas De Game of Thrones Entonces A lo mejor Una de ellas Te podía haber llevado Hubo un momento Donde había uno de los niños Actores que salió en Jurassic Park No Jurassic World 2 Entonces dije Si le pica ahí A lo mejor Esa la lleva A Jurassic World Jurassic World Ahí sale la Hija de Chaplin Actuando Y a lo mejor La hija de Chaplin Te lleva a su papá Igual la nieta De Chaplin Sale en movies Pero yo la recuerdo Claramente De las primeras temporadas De Game of Thrones Entonces Eso es lo único Que se me correría Que de aquí llegaras A Jurassic World 2 No sabría cómo Con un actor en común Y ya Sí Ya perdí Me rindo Pues No te puedes rendir Tienes que continuar A lo mejor ya te estresaste Y te cansaste Pero ¿Cuántos puntos llevas? 11 24 Técnicamente Te estoy dando El gane Estoy permitiendo Que ya No fue mi intención Pero bueno Vamos a ver si me funciona Ok Entonces Igual tomo ya El show Duro una hora y media Creo que ya podemos Cerrar Más Por puro orgullo Quiero saber Si es posible Llegar el método Que yo quería ¿En cuál sale Antman De todas estas? A ver En Pues en estas dos ¿No? En Endgame O en Infinity War Creo que es en Endgame ¿A dónde sale Paul Rudd? Pues salen todas Pero Muy bien Antman Directamente Vamos a ver Si esto me lleva A Paul Rudd Paul Rudd Me tiene que llevar A Una de las movies De Antman Aquí está Antman Ay sabes que Creo que la estoy cagando Porque En Antman Sale Judy Greer Judy Greer sale En Jurassic World Pero en la 1 A ver No sale Jurassic World Bueno la 1 Me va a llevar a la 2 Supongo Jurassic World Fallen Kingdom Fallen Kingdom Sale Geraldine Chaplin Geraldine Chaplin Es la hija De Charlie Chaplin Si hubieras llegado Si te hubieras ido Por la ruta De Jurassic World Pero Ok Pues entonces Gané No porque yo quería Sino porque El destino Ahí nos puso Pero ya vimos Que si era posible Llegar a Chaplin Pues que también Es de lo que conoces Lo que no conoces ¿Qué actor Por ejemplo No tú no sabías Esos que ellas eran Actrices o sí No Por ejemplo Tú conoces modelos Y Modern Family Que yo no conozco Entonces También revela un poco Modern Family está muy chistoso ¿Amanda? Modern Family está muy chistoso Te lo recomiendo ampliamente Se suma la lista interminable De cosas que Debo ver Y pues bueno Olivia No sé Espero que hayas disfrutado El juego Que no haya sido Tan estresante Sí Se estuvo muy chistoso Gracias Y habrá Pues Tiene que haber Segunda vuelta Para la revancha Para la revancha O lo podemos jugar Entre más personas Tal vez Entonces Pues Y con un límite de tiempo A la siguiente ocasión Para no tomarnos Tanto tiempo Ajá Como las búsquedas ¿No? Pues sí Puede ser Como Tienes cierto tiempo Y si no lo logras En estos En cinco minutos Ponle Si automáticamente Son Diez puntos Se te suman ¿No? Algo así Algo así Puede funcionar Es una ¿Cómo se dice? Es un proceso Es una evolución Pero ya Estuvo Estuvo interesante Y pues nomás Livia Te agradezco Por haber participado En este programa Piloto Y pues Si me gustaría Continuarlo Digo Estaría Invitar a Ángel O alguien más Y entre todos Una partida De varias personas Y pues No sé Pues nuestros links Redes Tik Tok Todos estuvieron Apareciendo Abajo Aquí del programa Y Pues sí No más Yo creo que ahí Dejamos el show De hoy Gracias por habernos Acompañado Y Nos vemos Algo que quieras Añadir Livia No Nada No Definitivamente Espero se repite El juego En algún momento Ya con más Límites A tiempo Más cortos Este Y sí 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 Muchas gracias Por la invitación Estuvo divertido No sé Ya si va a funcionar Pero por lo visto Sí funcionó Entonces Este Pues sí Entonces con eso Lo dejamos Y nos sintonizamos Para la próxima Díaz Diciembre Festejen Como puedan En estas fechas Decembrinas Responsablemente Claro Yo estoy Responsablemente Desde mi casa Esa es la actitud Para no molestar A nadie Y es época De nochebuenas Y no hablo De la flor Así que Pues muy bien Con eso Los dejamos Y nos vemos Pronto